Eléctrica, no tenía para más. Yurimagues estaba totalmente bloqueada y los alimentos de primera necesidad que intuplicaron o más sus precios. Y ellos sabían lo que estaban tomando. Es un punto básico de transporte, de servicios, de elementos fundamentales, de combustible, de petróleo. Entonces, no vayamos pues a hacer preguntas que lo único que buscan es legitimar lo que hoy día ha pasado y legitimar a estos que se han manchado, ellos se han manchado con la sangre de inocentes policías. Las cosas por su nombre. Y basta ya de este discurso de doble moral. Así que pasa una de estas situaciones donde agitadores, elementos comprometidos con la violencia, gente que llevó al extremo a las comunidades nativas tergiversando el discurso y la explicación del gobierno y se enfrentan con las fuerzas del orden y matan a policías. Y ahora mismo tienen 38 policías rehenes, un ingeniero, 20 trabajadores administrativos, servidores de la estación, número 6, Cuso Grande. Les pasa algo. Hay que premiarlos, hay que santificar, hay que condecorar a esos nativos. Y entonces tendrá que renunciar la ministra del interior, el ministro de defensa. No le hagamos el juego a estos elementos agitadores y hasta subversivos. No le hagamos el juego. Y por último, de mi parte, como bien lo ha dicho el ministro también en lo que le compete, nuestros cargos están las 24 horas del día a disposición del presidente de la República. Y aquí hemos venido a servir al Estado y a la sociedad. No a servirnos en ningún extremo. Señor primer ministro. Le voy a pedir a un colega que se le indica. Dejen indicando el medio al que representan, por favor. Sí, soy Luis Jaime Cisneros de la agencia de noticias France Press. Quería pedirle, por favor, señor primer ministro, si puede aclarar la cifra de heridos. La cifra que usted dio de heridos no coincide con la que dio la ministra Cabanillas. Usted habló de 116 heridos, la ministra habló de 109 y de 5 policías heridos, de manera que no sé si son 114 en total. Y luego, si es que puede hablar de la cifra de detenidos. Hay detenidos. Y también, si es que puede precisar cómo murieron esos nativos. Si por herida de balas, si por golpes. Y finalmente, si el ministro de Defensa puede confirmar una información que aparece en el portal electrónico del diario El Comercio sobre un ataque a un helicóptero en el BRAE que fue derribado y que produjo la muerte de un oficial de ejército y cuatro militares heridos. Me alegro que hay una agencia internacional y que pueda dar la información de la otra parte, de la parte que defiende la democracia. Tenemos 109 hospitalizados, 45 heridos, 19 de bala, los 45 heridos que están en el hospital Gustavo Lanata, conjuntamente con los 19 que he mencionado, de los 45, 19 están heridos de bala, 60 que están en el hospital Santiago Apóstol, y cuatro que están en ex salud de Bagua, por cierto. Hacen un total de 109 personas heridas, de las cuales, reitero, 19 de bala. ¿En qué condiciones? ¿En qué circunstancias? Ya se pueden imaginar ustedes en qué circunstancias. Ministro, Premier. Los detenidos, la misma Fiscalía de la Nación ha informado de 36 detenidos en la localidad del Reposo, en la misma zona. Es importante decirles que la operación que desarrolló la policía, como todas las que realiza, va siempre con la compañía de fiscales. Esta es una garantía que no lo dije y lo subrayo para que entre bien al entendimiento de cada uno. Los operativos de recuperación del orden público que hace la policía tiene permanentemente presencia y compañía de fiscales. Lo consulta Enrique Montenegro de Radio Capital. Sí, perdón, va a contestar primero el Ministro de Defensa. Sobre el yo, ¿qué han preguntado del helicóptero? Es una verdad a medias. El helicóptero estaba realizando en Nueva Sanabamba acciones de relevo de personal, logística de alimentos y de municiones y estando en tierra fue impactado por un arma supuestamente de narcoterroristas de la zona. Sin embargo, ese helicóptero inmediatamente tomó vuelo, fue a Pichari donde están haciendo una reparación menor. En la misma zona hubo un enfrentamiento entre subversivos con el personal que había estado ayudando en la logística para la base antisubversiva de Nueva Sanabamba. Como consecuencia de ello, desde el lado militar falleció un miembro de nuestro ejército y hay cuatro heridos que fueron trasladados a Pichari donde venían siendo atendidos en la tarde de hoy. No sabemos el número de personal herido o que pudiera y lo digo incondicional haber fallecido del grupo subversivo. Esa es la información que tenemos. Una consulta para las ministras de Justicia y del Interior. Si existe la posibilidad, se está analizando o quizás ya la hay sobre una orden de detención en contra del señor Pizango. Hay dos procesos tal como lo ha precisado la señora ministra interpuesto por los procuradores respectivos. Uno de ellos es correspondiente a denuncias que tienen que ver con apología y con sedición y conspiración para la rebelión donde los cargos son graves y las penas también porque corresponden a los hechos actuados y la segunda que corresponde a lo que también la señora ministra del Interior señaló relativo a los bienes de servicio público donde además hay una denuncia por motín cosa que en su oportunidad se denunció se anunció y que definitivamente se ha materializado. Solo esperamos que en esto que la fiscalía que sí ha respondido con la premura del caso y con la responsabilidad respectiva tenga eco repito en la actuación del Poder Judicial de quien dependen las decisiones de la detención efectiva si eso no ocurre va a ser exclusivamente porque el Poder Judicial no lo permite. Muchas gracias señor doctor Simón bien amigos ha concluido entonces esta conferencia de prensa que el gabinete en pleno ha brindado ha brindado ha brindado sobre estos acontecimientos que se han registrado en la Amazonía ha detallado sobre todo o han precisado la cantidad de muertos y heridos así como de los detenidos hay un cúmulo de información sobre estos últimos acontecimientos que ha dado el presidente del consejo de ministros y el gabinete en pleno bien retornamos entonces amigos a estudios centrales con más información en cualquier momento adelante ustedes muy bien David Ponce de León muchísimas gracias por la información desde la presidencia del consejo de ministros el gabinete en pleno acompañó al señor Yehude Simón quien ha señalado que se encuentran 109 heridos en el hospital 45 heridos de bala 19 de ellos siendo atendidos en diversos hospitales de la zona para recibir la atención inmediata vamos a volver más adelante con cualquier información permanezca en la compañía de TV Perú